El desafío que me ha hecho a mí, y si en 7 días he seguido lo ha sido, va a dar un buen camino. Se está nombrado el trabajo, tenemos el desafío de disco popular y el desafío de... A ver, tienes trabajo para los precios de la gente, así que la gente está aquí. Seguimos en un trabajo aquí, no hay vida especial, porque está un poco a la vez a vosotros. Muy especial para la carrera de maría. Y ahora, tenemos todos, como comentábamos, ampliación de la mano, Bueno, Jessy, primero, enhorabuena por tu renovación, pero espero que no sea la última, sino que haya otra más y demás, y creo que sí. Y decir que en los viajes que hacemos algunos veteranos con el primer equipo, decir que yo he sido de los más, del primer día, vamos, de los 2011, los que, no sé, te sientes en seguida identificado, te saluda, te pregunta cosas, y en algún aeropuerto, sobre todo el mundo de Estambul, alguna noche, la sala espera, habiendo el partido no salido muy bien en el que hemos hablado y claramente le ha gustado hablar con él. Entonces, hoy, me preguntaba de una persona que, bueno, ha sido jugador de la Bofesto, no bien, lo conté de Dios, me dijo, es un más pelo, no, era más defensora, nada más caña, tiraba solo, me respondía muy segura, pero, bueno, me preguntaba también, ¿cuánto era el entrenador? Cuando tú vives aquí, bien, gracias, pero también ha estado en Estados Unidos, en Italia, ¿has visto también? Claro. Sí. ¿Y qué diferencias encontraste cuando viniste aquí, al Madrid, con los entrenadores, con Paulo Lazo? Paulo Lazo era nuevo, que era nuevo, y se ha conocido en estos años, ¿cómo ha sido? Bueno, me voy a preguntar, ¿cómo hablarán a lo largo de mi carrera? Él tiene un buen entrenador, es que, pero, músicos son muy duros, muy eficientes, y, bueno, cargando, no pasé bien con ellos, pero, lo que hace especial para nosotros, para mí, es que, es, es una actitud, una actitud muy positiva, como él siempre está ahí, apoyando a los jugadores para que hagan las cosas en día, como, por supuesto, se puede desarrollar, y todo.